Hoy en la receta vegetariana Sabelo, nos visita Bárbara Schoefel y cocina una riquísima ensalada. Vamos para el fondo, Bárbara, bienvenida. Vino acompañada. Vino acompañada, hoy vine acompañada. Hola, cara. Felicitaciones. ¿Con quién vino? Vine con jazmín. Jazmín, hola, jazmín. Hola. Jazmín ya tiene cuántos meses? Siete meses. En un ratito, en un ratito, chicos. Acá se produce un parlo. Estamos dentro de la posibilidad. Puede ser, puede ser. Yo me quedo sacando. Fenómeno. Bueno, Bárbara, usted viene con la propuesta vegetariana. Vamos a presentarla con la formalidad del caso. Adelante, señor director. Se trata de la receta vegetariana. He visto el plato terminado, la propuesta terminada. Es un amor. Está bárbaro. Una presentación fabulosa, rica. Te da ganas. No te aburres. Bueno, esa es la idea. No te aburres. Porque los muy carnívoros, cuando decís, este, uh, algo vegetariano, decís, uh, me la bajan. No. Esto, la verdad, te da ganas, te provoca. Está buenísimo. Sí, la ganas, la intención. No. Oiga, los jóvenes hablamos así hoy en día. Bueno, Bárbara, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Como muy bien lo dijo Kala, muchas veces nos aburrimos de la lechuga tomate. De la clásica mixta. Exactamente. Una forma distinta de salir es cambiando los ingredientes y otras emplatando de una manera un poco más canchera, más original. Sí, con onda, tal cual. En este caso vamos a usar canastitas de hojaldre. Hojaldre. A ver, qué rico. Esa es una masa filo. Vamos, esta es la típica masa filo, gracias. Se consigue en todos lados, hoy por hoy no es algo complicado. Hasta en los supermercados vienen. Sí, señor. Es el vacío para mantener la humedad, para que no se rompan. Es una delicadeza y es tan rico. Hay que darle amor. No te cortes, no te cortes, ¿eh? Digo, por el filo. Juanito, no te vayas. Vení, Juanito. No, no, ya hizo bomba de humo, está bien. Te perdonamos. Es verdad, hay que tratarla con mucha delicadeza. Hay que tratarla con amor, no tiene ningún secreto. Lo que vamos a hacer es tijera limpita. Bien. Cortamos como si fuese un papelito, es glase. Bien, lo bueno. Para armar las canastillas. Me acuerdo el papelito glase, ¿eh? Cuadraditos. Recordado papel glase. Ahí viene el metalizado, ese vino más cansado. El opaco, el metalizado. En mi familia lo que saca, no. No, era eso, ¿eh? ¿Es la primera que se viene? No, la primera mujer. Ajá. ¿Cómo es el pelotón? ¿Cómo está formado? Dos caballeros. Dos caballeros. De 11 y 12 años. Agus y Valen. Dos perracos. Va a estar mimada, ¿eh? En casa, sí. Adentro de casa, sí. Afuera, se sociabilizan. ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Está bueno, interesante. Está bueno, ¿eh? Sí, eso es una gran disyuntiva que tuve desde siempre. Porque, obviamente, yo soy vegetariana, hago cocina consciente. La idea es plantear una forma de alimentación mucho más sana, un poco acercándonos, como lo que decía Sibori. Sí, sí. Hábitos alimenticios más conscientes, haciendo medicina preventiva. Pero son niños de 11 y 12 años que salen... Un mundo diverso. ...al colegio, hacen rugby y demás actividades. Sí, claro. Y que está bueno. En el tercer tiempo, mata un choripán. Le entran, sí. Le entran un choripán. Una hamburguesa. Sí, y bueno, sí, pero está bien. Lo vas equilibrando. Exactamente. Está bueno, es una rotulada, una rotulada está bueno. Sí, sí. No serviste que hay gente que es fundamentalista y dice, no, no, no tenés que comer nada. Si sos vegetariano, tenés todos los vegetales. No, ¿por qué no? No, no, no. Y aparte ellos saben y después van a tomar sus propias elecciones. Exactamente. Y lo importante es ofrecerles las posibilidades y explicarles por qué elegimos ciertos alimentos y otros los dejamos de lado. Entonces... De acuerdo. Aquí vamos. Esto es manteca clarificada. Ajá. Un poquito. Gui, como le llaman los azurredos. Sí. Si no tenemos manteca clarificada, vamos con aceite, no pasa nada. La idea es simplemente pincelar un poquito. Muffinera, esto seguramente todas las señoras hoy por hoy tienen, con los cupcakes y los muffins y todo eso que... Es práctico esto. Es buenísimo, se puede usar no solamente para hacer cosas dulces, saladas como en este caso también. Si no, si no la llega a tener, me imagino que se rebusca con algún cuenquito, con algún pocillo de café, algo de cerámica que pueda matar al horno. Exactamente, casitas que se rompieron y nos quedaron. Bueno, vamos con eso. Van bien. Simplemente acá teníamos lo que habíamos dicho, el papel glacé. ¿Cuántas hojas le pones por...? Dos. 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 Ese es el aire acondicionado del estudio que te reseca la masa fría. No pasa nada, no pasa nada. Es clásico. Un secretito muy, muy simple. A ver. Lo cruzamos. Hacemos dos papeles, uno para el otro, otro para el otro y ya está. Tipo estrellito. Es como una hostia, te digo, no debe tener mucho valor energético, porque es muy finito también, pero es rico, es crocante. Sí, no tiene grasa. Bien, bien. Y realmente es muy versátil. No aporta prácticamente sabor. Sí, entonces es súper neutro, le podés poner adentro lo que quieras, porque es crocante. Una vez que viniste, pues hiciste algún postre con palta, ¿puede ser? Sí, una mousse de palta. De acuerdo, la mousse de palta es curioso, Freire. Muy bien. Sí, estaba muy rica. De acuerdo. ¿Tenía chocolate, por casualidad? ¿Eh? ¿También? No, eso es agrega. Ah, ok, ok. Bueno, y el horno, ¿cómo se tiene que estar esperando para eso? Un horno suave. Esto se tiene que secar, nada más. Es entrar y salir. Que esté suave, medio, 180 grados como mucho y dos minutitos. Nos podemos quedar ahí con el mate al lado del horno a mirarlo y en dos minutos se seca. Hay que prestarle atención porque rápidamente se quema. Sí, rápido porque se quema. Perfecto. Bien, bien. Buen tip, buen tip. Me pregunto, ¿con qué te encontraste a lo largo del crecimiento de tus niños a la hora de querer hacerlos comer distintos vegetales y variados? Me lo pregunto básicamente porque yo también quiero lograrlo con mi hija de siete. Está empezando a abrir el parada, pero cuesta. Bueno, lo importante, la clave es arrancar desde chiquitos. Es que arranqué, lo que pasa es que después dejaron y ahora vos estás volviendo. Ah, bueno, bueno, los chicos tienen como esos ciclos. Hay como una etapa, ¿viste? De los tres a los seis, siete es una etapa. Pero variedad, variedad y ponerlo en la mesa. Y si un día hicimos algo y no le gustó, al otro día volvemos a la carga. Bien. Es bueno, ¿eh? ¿Qué insistir? ¿Está bien? Sí. No, tampoco aburrirlos, pero sí volve a la carga. Y no tener tampoco tantas opciones ahí sobre la... Porque si tenés el vino de chiquitos al lado, obviamente... No, claro. Ahí perdés. Siempre opciones. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿La vinagreta? Vamos a hacer el aderezo. La derecha. A ver. El aderezo... ¿Qué puede ser? En este caso vamos a usar sabores mexicanos. A mí me gusta... México. Sí. Y andale, y andale. Ese fue si igual, ¿eh? No, no, no. A mí me gusta jugar con los sabores y proponer cosas étnicas. Cosas que no... Para no caer siempre en la... Así como en la lechuga... Lechuga-tomate. Sí, sí, sí. Bueno. Darle otra. No caer en el aceite, vinagre y sal. Y ponerle un poquito más onda. ¿Cómo puede ser en este caso? Sabores mexicanos típicos. ¿Qué es? La palta. Los cítricos. Y tequila. No, calita. En este caso no. No. En este caso no. Pero es rico. Aparte la palta tiene una cremosidad que te genera como una salsa al toque. La palta suma por todos lados. Un aderezo untuoso. Señor untuoso. Un excelente aliado del cerebro. Muy bien. Es verdad, es verdad. Y hablando del cerebro sin interrumpirte, mientras vos seguís así no te interrumpo. Es seguro. Neuroplasticidad. La neuroplasticidad es mediante la repetición de un estímulo. Tu cerebro va desconectando y conectando nuevas neuronas. Uno piensa el cerebro no cambia, así el cerebro cambia. Conecta y conecta. Entonces por eso lo que decía recién de volver a repetir, 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 repetir y en algún momento va a agarrar. Sí. Pesca, pesca. Está bueno, está bueno. Está engancha. ¿Pusiste jugo de naranja y de lima? Jugo de naranja y de lima. La idea es poner cítricos. Lo que tengamos en casa. Si tenemos el limón amarillo, vamos con eso. Sí, obvio. Si tenemos... ¿Por qué no? Perfecto, perfecto. Mandarina. Me encanta. Mandarina. La vereda de casa seguramente hay un mandarinero. Vamos con eso. En medio del living tengo un... Una toronja. ¿En serio? ¿Sabes qué lindo? ¿Cómo iría ahí? No conocés en mi casa, ¿no? No. Cachivado. No fui nunca, ¿en serio? Ahora tuve invitado. Bueno, cítrico, sí. Cítrico el que haya. Para todo al hilo. Un poco de cebolla. Vamos a darle la acidez. O el shallot. En este caso tenemos una cebolla de verdeo. Perdón, una cebolla morada. Si tenemos de verdeo, si tenemos puerro. Horacio Guaraní está viendo el programa, nos dijo recién que va a realizar esta receta. Bueno, buenísimo. Vamos, Horacio. No me aflojen. Hola, Guillermo. Hola, mi querido. Hola, Guillermo. Hola, hola. Hola, Guillermo. Hola, hola. Mádenme una ambulancia a la casa de... Hombre, Guillermo. Hasta medio... Soy o rojo, soy o rojo. Escucha más. Bueno, sal poca y si podemos elegir, sal marina. Ajá, perfecto. Sal marina suma mucho desde la... Sal marina. Marina, necesitamos sal. Mire qué rapidez, cómo quedó ahí con ese... Ay, con ese caracol. Marina, marina. Con amor. Ahí sí. Qué lindo que quedó, qué lindo. Prácticamente no tiene nada de materia grasa, excepto a penitas lo que pincelamos. Porque como va a contener una ensalada que por sí tiene humedad, más el aderezos... Claro. Simplemente tiene que estar sequita, siempre la quito. Bien crocante, por si no se rompe todo. Exacto, exactamente. Recapitulando aquí en el vaso de la licuadora. Por favor. ¿Qué fue la palta o aguacate? Exactamente, palta, cítricos, el que haya... La ancha de limón, cebollita, ¿qué dijiste? Cebolla, que puede ser el yalot, cebolla verdeo. O colorada. O morada, morada, como en este caso. Sal. Sal, marina. Y pimienta. Un poquito de pimienta. Y si te gusta un chilecito, te lo ponés, ¿no? Sí. Claro. Obvio. ¿Todo bien un chilecito? Vamos a mí. Sí, acá, acá, acá. Ah, muy bien. Sí. Ojo con los paladares de la familia. Ah, que hay que ir de poquito. Si vamos a poner un chile, procuremos que haya gente que le guste el picantón. Claro. Sí, a mí en general un poquitito de fuerza está bueno. Sí, perfecto, bárbara. ¿Quién es? ¡Hey, Kevin! Vamos, Kevin. Te estamos esperando. Te estamos esperando, Kevin. Sí. Esa. ¿Qué está bailando? ¿Qué está bailando? ¿Qué está haciendo? ¿Vale? Estoy aprendiendo salsa, sí. Yo sabía, díganos, díganos a la sentera. Me está enseñando Flavio Mendoza. ¿Qué está haciendo? Lo vi conmigo, ¿cómo está en la cocina? All the night. Yo conmigo un chilecito. Bueno, discúlpeme, bárbara, pero está acá. No, 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 un placer, un placer. Me gusta mucho bailar. Sí. Me gusta mucho bailar. Exacto. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices a bailar mientras se cocina? All the night. Bárbara, entonces, midiendo el picantito, pero, licenciado, el picante es bueno, es malo, estimula, arde, ¿qué hace? Íbamos a hacer una visión cocinera sobre este tema, hace mucho tiempo y se cayó después. Los picantes alargan la vida, la capsaicina es un antioxidante que tienen los picantes, son buenísimos a nivel cardiovascular, buenísimos. Bueno, avanti, hay que hacer picante, entonces. No seas capcioso. No seas capcioso. Bueno, pedacito. Claro. Sí, sabemos que va a picar. ¡Ala, la, la! Si le ponés la semilla, va a picar más, si no se la ponés, va a picar bien. Sí, bueno, ahí prácticamente no tiene. Lo último, si vamos a respetar sabores mexicanos, latinos. Lo amamos, lo amamos. Se va consiguiendo cada vez más. ¿Vos sabés qué? Hay gente que ama el cilantro y hay gente que cruza la vereda, entonces, ojo con eso. Es así, pero hay que probar más de una vez, ¿eh? Al cilantro hay que darle dos o tres oportunidades. Sí, sí, el cilantro ha ido más. Sí, el cilantro, muy bien. ¡Muy bien! Diego Síboles. Estrejando violista, el señor Síboles. ¡Muy bien, el violista, ¿no? Te llega el cable. Me llega, me llega. Escúcheme, aceite, nada. Aceite, en principio no. Aceite de oliva, no. Bueno, cuando vieron ese guacamole acá, no le pusieron nada. Vinieron los mexicanos a hacer guacamole y no le pusieron nada de aceite de oliva. Porque ya tiene la palta. Ácido graso esencial. No tienen aceite de oliva tampoco. O sea, prima del aceite de maíz. Bueno, no lo necesitan. El aceite de maíz. Bueno. Ahí va. ¡Uy, qué rico! De bárbara, va. Eso es todo. No hay técnicas, no hay secretos. Todo adentro de un vaso de licuadora o un mixer y nada más. Fenómeno. Bárbara, bien dicho. El aliño, el condimento ya está. Podemos repetir los ingredientes, por favor, Bárbara, que pusiste en la licuadora. Falta, cítricos, en este caso naranjas y lima, un chorrito, sal marina, pimienta, cilantro y el xalot. O cebolla morada. Muy bien. Nada más. Eso te da esta textura cremosa para el aderezo de esta ensalada. Así es. Si la queremos hacer tipo un dip, hacerlo más mayonesa, más con un grisín y demás, le ponemos un poquito menos de jugo. Ajá, ajá. Pero es sobre lo mismo. Lo mismo, dosificamos. No, 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 no. No, no. Sacamos un poquito de jugo. ¿Y por qué no? Bueno, si le gusta, póngalo. No, digo, porque puede ser. Claro. Claro. Y entonces. Bueno, vamos entonces a hacer lo que va dentro de la canastita de la ensalada. ¿Qué va dentro de la canastita? ¿Qué son esas cosas? Hojas. Estas son hojas de remolacha. A ver, ¿la puede mostrar en primer plano? Por favor. Son tan lindas. Por favor. Miren las nervaduras que tienen. Ayer hicimos buñuelito con hojas de remolacha. Bueno, son súper versátiles, son altamente nutritivas. Altamente. Sí, y la idea es consumirlas frescas. Muchas veces las hacemos cocidas y cuando queremos una ensalada las dejamos pasar. Alguna tortilla también. No es necesario, exactamente. La lechuga que tengamos cerca, sí, puede ser morada. Yo no tengo que regalada. Qué bravo que sos, ¿eh? Pero bueno, ahí ves que hay una morada, que hay una criolla. Juguemos con los colores. Claro, puede ser una cappuccina, una repollada, una romana. ¿A tu cuál le gusta más? Esa que es como a repollada. A mí también. Porque cuando la mordés es un crunchy, crunchy. ¿La cappuccina? La cappuccina. Sí, a mí también. A mí la que más me gusta. Aparte, la corta finita. ¿Puede ser que haya gente que la corte en cubitos? Estoy tirando algo, ¿eh? ¿Cómo en cubitos? Puede ser una tendencia, un trending topic. ¿De qué estás hablando? Un trending topic. Hay gente que la corta un día con una ensalada y me pidió esa, pero cortada en cubitos. Como con las hojitas pegaditas y se masticaba como en cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Está durmiendo, Diego? ¿Sí, Boris? Yo qué sé. Algo te miramos, ¿eh? ¿Me querés ayudar, Diego? Sí, me voy a ayudar. ¡Me gusta eso! ¿Habrá sido repollo de brote? ¿Vamos a poner un poquito de brotes? A ver, pero... Descripción, porque esos brotes son color violeta, son divinos. Estos brotes son de repollo colorado. Espectaculares. Sí. Tenemos brotes de puerro. Hoy en día hay brotes de todo. Sí, está buenísimo. Cada uno es un color distinto. Los brotes... Tenemos acá de rabanitos, acá de alfalfa y de puerro de amú. Rabanito, alfalfa y por... Sí, los por... Yo creo que los de rabanitos son picantitos. Son ricos. Sí, son ricos. Lo bueno de esto acá es que te podés comer 10, 12, ¿eh? Te digo de verdad. Sí, es como una ensalada. ¿Bandejita? Sí, de eso entre la... Esto es para darle volumen. O sea, acá no te tenés que cuidar tanto. Sí, sí le vas a poner después alguna quesita, alguna cosita. ¿Vas a ir quesito? No, ¿no? No. No, esto no yo. Es potente, pero... Qué viejo. ¡Vamos! Yo qué sé, chicos. Está tímido, dale, dale. Dígame usted. ¿Dale que está tímido? Pero ya he cocinado acá alguna vez, ¿eh? Sí, ya cociné. Dale, índice, dale. Caminchul, Caminchul, por ahí, me obligan a cocinar de nuevo. ¿Vos de serio? Quizás. Bien, me gusta. Pero tengo ganas, pues, ya estoy pensando. No, porque quieren que cocine en casa. No hay que hacer nada obligado acá. No, 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 pero en casa me van a obligar a cocinar. Quieren que cocine en casa. Entonces, es una buena forma de practicar acá. Cocino lo práctico. Lo práctico cocino. ¿Y qué es lo práctico? Yo le hago, a mi mujer le hago un Vanaseybor. ¿Qué? Un Vanaseybor. ¿Me puede traducir que es? Es un poco, a mí me decían Seybor, Seybor. Yo me llamo, digo Seybor, ¿relleno esto? Sí. Me decían Seybor en rugby y Vanaseybor es un poco. De postre que le hago de banana. Te corto bananitas, queso blanco, leche light. Nachito, ¿me llevas una pausa? A ver, sí. En Seybor, ¿cómo hablás con el Seybor? Me va a contar todas las posiciones del Vanaseybor. A ver, pensáme. Contáme, ¿qué? Con el aderezo, con tomatitos, qué lindo es una monada. A veces te pasan cosas tan lindas, lindas, que te dan cosas, como que no me animo a comerlo. No, al contrario, hay que comer. De hecho, es muy llamativo. Vamos llevando para la mesa, Bárbara. Sí, señor. Traete la saltecita, yo llevo la plaza. Lindo, lindo. ¡Incitable! Venga, venga. A ver, licenciado, por favor, le corre la silla a la señora. Muchas gracias. Vaya. Ahí, qué rico que está, ¿eh? Traté llevándolo, Dieguito. Are we ready? Sí, sí, sí. Espero cuando...